Música Crear un diosín, que también es la gran ciudad Siempre tienen algo que tengo para encrochar De dentro mis ideas, ¿a quién le puede importar? La verdadera importancia, a ninguno se la da La lluvia sigue cayendo, en un asfalto gris y el goma Algo diferente, a los ojos de Dios El otro pasado presente, necesita algo de amor La lluvia sigue cayendo, en un asfalto gris y el goma El otro pasado presente, necesita algo de amor El mecanismo, no lo puedo aceptar De dentro de mi potencia, uno se gana La lluvia sigue cayendo, en un asfalto gris y el goma La lluvia sigue cayendo, en un asfalto gris y el goma El abandone, totalmente, todo se puede pensar La lluvia sigue cayendo, en un asfalto gris y el goma El abandone, totalmente, todo se puede pensar La lluvia sigue cayendo, en un asfalto gris y el goma El abandone, totalmente, todo se puede pensar La lluvia sigue cayendo, en un asfalto gris y el goma El abandone, totalmente, todo se puede pensar La lluvia sigue cayendo, en un asfalto gris y el goma El abandone, totalmente, todo se puede pensar La lluvia sigue cayendo, en un asfalto gris y el goma El abandone, totalmente, todo se puede pensar La lluvia sigue cayendo, en un asfalto gris y el goma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!